Esta semana hemos estado pues dándole seguimiento a los ecos, a las consecuencias, a lo que viene en una agenda inevitable por la reciente reforma eléctrica que se aprobó esta semana en la Cámara de Diputados, que ayer se comenzó a discutir en la Cámara de Senadores y que es un hecho que se va a convertir pues en una modificación en el cambio de reglas para la generación de energía eléctrica en México. Hay reacciones ya. El Departamento de Estado a través de Julie Chong, subsecretaria de Estado interina para el hemisferio occidental del gobierno de los Estados Unidos, urgió al presidente López Obrador a proveer un ambiente propicio para la inversión libre en el sector energético mexicano, así como escuchar las preocupaciones de las empresas privadas. Así fue en esos términos el señalamiento. Todo esto luego de que la Cámara de Comercio en los Estados Unidos dijera a principios de este mes que la reforma a la ley de la industria eléctrica propuesta y ya aprobada por el presidente, la propuesta por el presidente y aprobada por el Congreso viola los términos del Tratado de Comercio entre Estados Unidos y Canadá, el TIMEC y el Departamento de Estado ha llamado a que México escuche así en esos términos. Esta mañana el presidente López Obrador es cuestionado sobre este llamado a que su gobierno escuche a las empresas privadas del sector energético nacionales y extranjeras en nuestro país. El presidente ha respondido en un tono también así, pues todavía más o menos cordial a Estados Unidos en un no se metan. Somos libres y soberanos, somos independientes, entonces nosotros no nos inmiscuimos en los asuntos de Estados Unidos, de América, no nos metemos. Porque no queremos que nadie decida sobre lo que le corresponde a los mexicanos. Ellos opinan que nosotros debemos de actuar de una forma. Pues está bien porque también hay que garantizar la libertad de expresión. Bueno, pues ahí está. Este tema está todavía pendiente de que se desarrolle, que tenga reacciones. Las va a tener seguramente. Primero entra en acción la diplomacia. Hubo una reunión virtual entre el recién nombrado secretario de Estado en los Estados Unidos, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, es un primer acercamiento. Evidentemente el tono del presidente al referirse a Estados Unidos, pues no es el mismo que había con Donald Trump, al que llamaba permanentemente pues un presidente amigo que había tratado muy bien a México. No es el mismo tono con Joe Biden. Tampoco se puede decir que haya un pleito casado ni un pleito cantado. No es el caso, pero evidentemente el tono a eso nos referimos es sencillamente distinto. Así que pues ya adelantábamos ayer, Canadá y Estados Unidos comienzan a perfilar la posibilidad de imponer aranceles o impuestos a las exportaciones de países que tengan poco control en sus emisiones contaminantes. Eso evidentemente apunta a México. De hecho ya en Canadá ya se dijo México tiene esas condiciones, igual que China, igual que la India. Y esto pues podría significar una complicación en la relación, por lo menos en cuanto al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Lo dejamos ahí, podría ser, lo vamos a ir siguiendo, vamos a irle tomando el pulso pues todos los días porque esto va a caminar y va a caminar rápido. ¡Gracias!